Bueno, continuamos nosotros muy pendientes del trabajo que se viene desarrollando acá en nuestro municipio y en esta ocasión vamos a hablar sobre el Parque Infantil, el sector de Villas de Santa Ana para ello nos acompaña el presidente, presidente, bienvenido a Conexión y pues había un compromiso por parte del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, cumplir Sí, quiero dar las gracias al licenciado John Freddy Gavilán que nos obsequió dos volquetadas de arena blanca Licenciado, muchas gracias y lo tenemos en cuenta al ingeniero César, también quiero darle la gracia y al conductor que nos trajo la arena, don Wilson, el esposo de Doña Gladys, muchas gracias a ellos y le cuento que la verdad los niños están disfrutando de ese parque no solo los niños, los adultos también están disfrutando de ese parque muy bien, muchas gracias señor licenciado Bueno, ¿cómo fue precisamente ese trabajo para poder acondicionar este parque y poder entregarlo ya en óptimas condiciones a todos los niños? Bueno, este parque se estaba deteriorando porque los niños estaban botando la arena y él en una ocasión pasó cuando nosotros guadañamos ese parque y nos comprometió en darnos las dos volquetadas de arena y gracias a Dios hoy se cumplió eso se le pagó a un señor para que nos arreglara el parque y gracias a Dios estamos disfrutando hoy de ese parque ¿Cuáles son esas recomendaciones de pronto para los niños, los jóvenes y todos los adultos que vienen entre semana y los fines de semana? Sí, las recomendaciones sería, como dice el señor alcalde, tener sentido de pertenencia, cuidemos lo nuestro y cuidemos este parque este parque es para todos, no solamente para los habitantes del barrio Villa de Santana sino para todos los habitantes de Sibate y los que llegan de Bogotá las recomendaciones serían no sacar la arena del parque entren si quieren con zapatos, sin zapatos, jueguen, diviértase pero no saquemos la arena de nuestro parque Bueno, entonces a disfrutar todos los escenarios deportivos de nuestro municipio excelente el compromiso por parte de la administración municipal Conexión está muy pendiente de todas las mejoras que se tienen para Sibate